¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, qué gusto verles este fin de semana, Julia, María, Kevin, Leonardo, Susana y a toda la comunidad que va entrando al directo que nos ven diferido. Muchísimas gracias. Hoy vamos a empezar con un temazo porque pues surge una noticia muy interesante de China, ¿no? Una noticia en la que según la inteligencia de Ucrania, pero también ya que la está investigando y pues al parecer tienen señales de que esto sí fue la inteligencia del Reino Unido, los chinos habrían hackeado previo a la guerra, momentitos antes de la guerra, a los ucranianos y ahorita que les platicamos qué es lo que hackearon, no solamente demostraría que China sabía lo que iba a pasar, sino que ha estado participando a favor de Rusia en esta guerra directamente, ¿sí? Y eso es un tema que cambiaría pues la historia de este asunto. Exactamente, si recuerdan unos días antes de la invasión que se fue el 24 de febrero, hubo hackeo a muchísimas páginas de Ucrania, entre ellos gubernamentales, la defensa, etcétera. El punto más máximo de hackeo fue el 23 de febrero, un día antes. ¿Y qué pensarías tú en ese momento? ¿Qué pensamos todos en ese momento? Que era Rusia, o sea, obviamente, la primera mente, este pensamiento es Rusia está hackeando porque, bueno, todavía no era seguro que iban a entrar, pero estaban ahí poniendo gorro, ¿no? Tenía ya semanas la inteligencia de Estados Unidos diciendo ahí viene el conflicto, ahí viene la guerra, estábamos viendo que Ucrania estaba rodeado por rusos, la lógica era que todos pensáramos pues que estos hackeos clave en todo este tema eran por los mismos rusos, ¿no? Que también son buenos para eso. Sí, sí. Resulta que pues los ucranianos deciden ir más a fondo y deciden investigar cuál es el verdadero origen de estos hackeos bastante raros y que ya anunciaban que venía un conflicto, ¿no? Bueno, toda esta información sale en el periódico The Times, que es del Reino Unido, y bueno, el gobierno del Reino Unido ya confirmó que el Centro Nacional de Seguridad Cibernética está investigando estas acusaciones de que más de 600 sitios web de Ucrania, incluido el Ministerio de Defensa, pues habrían sido objeto de hackeo por parte o coordinado por parte del gobierno chino. O sea, son acusaciones muy serias porque sí implican, si en caso de que se aceptara que fueron ellos, que se diera con toda la información. Cambia todo. Cambia todo, o sea, porque entonces ¿qué querían saber? ¿Qué información querían sacar? No, deja tú eso. ¿Quién está verdaderamente organizando esta guerra? Te pones a pensar, oye, o sea, Vladimir Putin no se la jugó a la ligera. Venía, digamos, bien preparado, venía bien preparado en el sentido de que alguien lo iba a soportar atrás, ¿no? Que era China. O sea, esa frase que hemos dicho mucho, la clica lo iba a defender y no solamente eso, sino que ya estaba siendo partícipe. Si esto es así, amigos, la verdad es que las cosas cambiarían mucho, porque al final de cuentas, pues sí, Rusia nos, Rusia nos surte o surte algunos países de petróleo, ¿no? Pero China, pues surte el 25% de la producción mundial de casi todo. O sea, sería un tema muy tremendo y un paso muy, vamos a decir, avalentonado por parte de los chinos, ¿no? La verdad es que en ese sentido yo creo que los países europeos, incluyendo Estados Unidos, no siento que vayan a hacer algo al respecto, no les convendría. O sea, al final de cuentas es demasiada la relación comercial con China. Ya hemos visto en este conflicto que primero es el tema comercial, primero son las finanzas y en segundo o tercer lugar es el conflicto, el tema humanitario y todo este tipo de cosas. Eso no es lo principal. No, no, no. El dinero siempre le gana a todos los temas, hasta sobre la vida humana, ¿no? Según especialistas en cuestión de estos temas de hackeo, como este Jamie McCall, que es el encargado del Royal University Service Institute of Defense and Security Studies, tiene, digamos, todo el modus operandi, perdón, de los chinos, que es buscar vulnerabilidades en la infraestructura IT como firewalls y redes privadas virtuales. Y además aclaran que estuvo, digamos, muy concentrado en objetivos nucleares. O sea, estuvieron muy sobre ese tema estos hackeos. O sea, un hackeo a tema de plantas nucleares. Y militares. Militares, o sea, hackeos estratégicos, que ya desde ahí había un movimiento coordinado según los ucranianos y su inteligencia, pues para tratar de desestabilizar el país, desestabilizar puntos clave, básicamente. Estamos hablando que no son hackeos de que nomás no entro a la página, sino es que te pueden llegar a modificar tu infraestructura, tu comunicación interna entre las plantas y ese tipo de tallos. O sea, son cosas que sí te generan desestabilidad a un país como Ucrania. Entonces, si esto se confirma, insisto, cambia mucho las cosas. Veremos qué dice el Reino Unido, el Reino Unido al respecto, que el Reino Unido tiene una enorme relación con China. Entonces, pues se va a ir con puntitas, se va a ir así con mucho cuidado porque pues nadie va a querer tocar los intereses de China, definitivamente. Entonces, si va a salir la verdad, sinceramente, pues lo dudo, no lo creo. Esto se va a arreglar, yo creo que entre países, digamos, de forma interna, al oscurito, pero que no se nos olvide este pequeño detalle. O sea, ya ha habido señales y aquí los hemos visto y los hemos comentado. Ya hay señales muy claras de pues de qué lado está China, ¿no? O sea, sí hay señales. Pero pues entendíamos que esta búsqueda de diplomacia, de estabilidad, pues también le conviene a China, le conviene a Europa, le conviene a Estados Unidos. Entonces, todo el mundo le exige un poquito más a China. Aclárate en este tema. ¿Cómo son? Es muy claro. O sea, las reuniones de China, de los gobernantes, ¿cómo son con Europa? Online. ¿Cómo son las reuniones entre Rusia y China? Presenciales. Antes de la primera, antes de las Olimpiadas, perdón, Xi Jinping y Vladimir Putin se reúnen de forma presencial. Hace apenas unos días, Lavrov, canciller ruso, se reúne presencial con el canciller chino. ¿Cómo se reúne China con Europa? Online, digitalmente, todo, ¿no? ¿Cómo se reúne Estados Unidos-China? Que bueno, igual ahí sí puede justificarse que están más lejos, ¿no? Pero sigue siendo online. O sea, las reuniones son más frías con Europa, más frías con Estados Unidos, mucho más cercanas con Rusia. Entonces... Y con la India. Y con la India también, que ahí también hay una relación muy clara, muy directa. A lo mejor el tema económico falta muchísimas cosas para que pueda darse este nuevo orden mundial económico que tanto dice Lavrov y China, ¿no? Los rusos y China insisten en este tema, que ellos están proponiendo un nuevo orden económico. Más que un nuevo orden económico, al menos sí veo claramente que hay un nuevo orden político, ¿verdad? O un intento, un nuevo orden político. Ojo con el yen, con el yuan, perdón, con el yuan digital chino. Porque en este preciso momento que les digo, ya están ellos implementando la moneda cripto, pero es una moneda muy distinta al Bitcoin, muy distinta al Ethereum, muy distinta a todo esto, porque está centralizada por el gobierno chino, ¿sí? Ya la están usando en varias ciudades de las más grandes de China como experimento. Si esto funciona, el siguiente paso será pues empezar a exigir al mundo que le compre, cómprame con el yuan digital. Entonces yo quiero comprar X producto. Los futuros contratos van a ser a través de esa cripto. Se convertiría de forma muy rápida en la cripto o en la moneda tal vez más importante del mundo. Ahí sí estaríamos hablando de que le estaría comiendo un buen pedazo al pastel al tema del poder de las reservas internacionales. No porque sería una reserva a lo mejor para tener dinero guardado en China, pero sí porque pues si necesitas estar comprando X producto, pues lo vas a hacer ya no con dólares, ya no con euros ni con nada eso, sino lo harías a través de esa moneda. No, ok, no, pues va a estar interesante. Sí, va a estar bien, 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 bien interesante. Vamos pues a otro asunto, pero mando un saludo a la comunidad que va entrando. Cristian, ¿cómo estás? Laura, Olivia, miembro del canal. Muchas gracias por tu apoyo y a todos los miembros del canal. Al Metalera, ¿cómo estás? También un gran...